Y el número dos del chavismo, estamos hablando de Diosdado Cabello, hizo una polémica declaración, sugirió una operación militar en Colombia similar a la que adelanta Rusia contra Ucrania. El dirigente chavista ratificó el respaldo del régimen de Nicolás Maduro al gobierno de Vladimir Putin, agregó que habrá una desmilitarización en territorio ucraniano y relacionó el actual conflicto en Europa con Colombia para sugerir una descocainización. Las declaraciones de Diosdado Cabello se producen en medio de denuncias de organismos de inteligencia relacionadas con movimientos de tropas venezolanas en la frontera con Colombia. Yo no soy experto en el tema, pero mientras más tiempo pase, peor para los nazis de Ucrania, porque la desnazificación será de raíz y la desmilitarización. Alguien decía, ¿por qué no aprovechan de descocainizar a Colombia? A ver qué queda.